Qué importante es estar tomados de la mano de Jesús cada día, y así podremos estar alegres y felices. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos viviendo en Él, viviendo en Él. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos viviendo en Él. Este es el día, este es el día que hizo el Señor. Qué día tan hermoso, ¿verdad Tim? Sí, está bonito. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos viviendo en Él, viviendo en Él. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos viviendo en Él. Este es el día, este es el día que hizo el Señor. Este es el día, este es el día que hizo el Señor.